Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu pena dentro del pecho Tu dolor, también es mi dolor, aguanta corazón, no seas tan despedor Ay corazón, me lastimas tu latir Corazón, ¿por qué te empeñas en hacerme sufrir? Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu pena dentro del alma Tu dolor, también es mi dolor, aguanta corazón, no seas tan despedor Ay corazón, me lastimas tu latir Corazón, ¿por qué te empeñas en hacerme sufrir? Corazón, ¿por qué te empeñas en hacerme sufrir? Gracias por ver el video.